¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este let's play de Pokémon Shiny Pearl Continuando con estas aventuras y por supuesto desventuras a través de la región de Sinnoh Y ya después de haber hecho toda la trama del equipo de galaxia que se encuentra justamente en el monte Corona Que va a ser justamente un vídeo que se ha dividido en dos partes porque el tramo igual es bastante largo Y dos, más que nada para que no quede digamos como tan antinatural En relación ya sea contra el enfrentamiento contra los comandantes del equipo de galaxia Ya sea contra Venus y contra Ceres y por supuesto también contra Cyrus Y por último la captura de Palkia En este caso es nuestro Poké insignia al menos en este juego Que justamente lo tenemos acá Bueno, después de que hicimos toda esta vaina de hecho se aprecha por ahí Estuve haciendo, bueno de ahí de hecho si no lo recuerdan de hecho yo no había grabado absolutamente nada Después del combate con Palkia Creo que aquí lo que hice después, pues digamos una ola de soft reset Pero bastante brutal hasta que lo encontré finalmente con naturaleza modesta al Palkia Y al principio no me estaba haciendo demasiada gracia Pero viendo como estaban marchando las tornas también Al final dije, ¿sabes que me da naturaleza modesta? No es malo decir verdad Porque igual tiene una velocidad relativamente decente Que es bastante alta para un Pokémon legendario de hecho Incluso más si consideramos también de esa pocha de que están pocas como Lugia O sea que tiene velocidad base 110, está Mewtwo que también tiene una base 130 de Speed Así que por ahí por mi parte al menos está bien a decir verdad Así que pues nada, ahora tenemos que dirigirnos hacia Carnival City Para así ya ganar nuestra última medalla Y de paso poder acceder finalmente a la Liga Pokémon También pasa por la Calle Victoria Que es una de las Calle Victoria más jodidas O sea, no es que sea jodida Sino que directamente Esa Calle Victoria es... ¿Cómo decirlo? Es un poco tediosa Es un poco tediosa Más que nada porque por ser laberíntica y todo lo demás Y aquí nos vamos a juntar aquí al mismo plan de siempre El hecho de que Está usando repelentes Más que nada para así evitar la ola de los combates contra los Pokémon salvajes nomás Más que nada Más que nada para evitar cosas como esa de hecho Y así digamos no entorpecer tanto el ritmo del Let's Play también Que al menos ese es por lo menos siempre mi objetivo Al menos una vez cuando ya consigo Una vez cuando ya consigo finalmente el capital suficiente para lo Comprarme repelentes máximos también Y así digamos el Let's Play flow ya de una manera digamos Algo más natural por así decirlo Floy de manera mucho más natural también Que sí, vale Puches, sí Es quizás No el mejor plan de todos Pero Pero al menos de esta forma He querido hacer el Let's Play de hecho todo el momento A decir, verdad Y considerando también Que tenemos la moneda amuleto en nuestro poder Y eso igual nos ayuda bastante Ok, Luxo aquí que nos intimida Ok, le damos aquí su Lanzarima aquí para el bueno de Luxo Vale, están sobre el nivel 40, ok Y yo que pensaba tirar a Gaby De hecho como No sé, como Poké King principal del equipo Pero En el nivel que está Uff No creo que pudiese ser demasiado él solo A decir verdad Tuvo mucho Ok, vale Tenemos aquí unas Berries Oh, vale, vaya Wiki Vaya Wiki Una Vaya Ango Maravilloso espectáculo Increíble, diría yo Una Vaya Guaya Y por último una Vaya Espero Si no me equivoco O sea Una de esas Vais Creo que es la La Mago Berry Y la otra es la No, no es la Es la Yapapa si no me equivoco Es Yapapa Ahí viene Lopani Aquí viene Lopani A ver, vamos ¿Qué hace el amigo Lopani? Ok, vale Es un ultra puño loco Solamente Oh my God No te puedo creer Que lo haya aguantado ¿En serio? ¿En serio aguantó? ¿Ese guate que le dimos Al mono este? ¿A esta coneja Playboy? Wow Pero lo que aguanta Pero lo que aguanta es Lopani Eso que Lopani es papel De hecho O sea Tiene Bastante nivel de ventaja Y sobre todo también O sea Es un golpe super efectivo Con Stab también Por mucho de 40 de potencia Que tenga Pero es un Stab Para fin y al cabo Y super efectivo O sea Estamos hablando aquí De un daño Y de un daño doble Más el Stab Que es un 50% más De hecho De daño Ahí tenemos La Valle Espero Ok Bahía Guaya Blablabla Uh vale Esta Estas bahistas Las de O sea Estas Estas Ferry Estas de las que Reusen las características De hecho O sea Los Stats Debería Debería poder Empezar a plantar La hora Debería empezar A plantar Esas Esas Ferry Más que nada Para poder recetar Los Stats De hecho De mis Pokés También Pero a quien más Me gustaría De los Pokés Esa Inferno De hecho Ok bueno Es un Ultra Ball No es malo Oye En todo caso Trate de atrapar A Parque De hecho Con algo Que no fuera Que no fuera La maldita Master Ball Pero La verdad Es que No hubo caso La verdad Es que No hubo Absolutamente Caso De hecho O sea Una de dos O sea O el O el Parque Se moría Durante el proceso O termina Termina Dándole un golpe Crítico Que tal vez No debería haberle Caído También De hecho En varias ocasiones De hecho En varias ocasiones Lo menos que aquí Estamos a punto De finalizar El Let's Play De hecho Y eso es lo que Más me gusta De ese Verdad Estamos aquí A punto De finalizar El Let's Play De hecho Ay Pero Enfrentando Un Magikar No es que me haga Demasiada gracia Tampoco Pero bueno Es lo que hay Ok Sumo Disco Logo Al Magikar Ok Magikar Fuera Ahí viene Garados El 42 Wow Nivel 42 El amigo Garados Ahora aquí Voltio cambio Ponk Adiós Garados Que tengas lindo día De paso Cae Cae el amigo Garados Quien sube Sube Flotzy Sube Cabe En el 41 Eso me gusta No Agile en Flotzy No Vamos Cabe Aprende Garra Dragón Por favor Es todo lo que quiero Que aprendas Garra Dragón Es todo lo que quiero Quiero que aprendas Solamente Garra Dragón Y ahí después veo Que te puedo enseñar Tú después Bueno Y también El otro que me gustaría Enseñarle igual Es Danza de Espada También Agaba De hecho Este muchacho Nos tira un Magikar Ok Ok Vamos a ver Que pasa Es que de verdad Esto no puede ser Más lamentable O sea Pucha Tienen como 20.000 Pokés de agua Con los cuales Puedes usar Portimo O sea Vale Portimo Manta Pero 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 en serio Un Magikar Un Remoré Cuando este Puede ser Tranquilamente Un Octillery En serio O sea Personalmente A mí Esto es lo que más Me cabría del juego Es verdad Esto a mí Por lo que fue De los Diamantes y Perlas Originales Me cabrió Pero muchísimo Es verdad En su día Con Diamantes y Perlas Me cabrió Pero un montón Vale Claro La cuestión Intimidación No intimida A ver Aquí chispa Bong Y listo Karagu fuera Bien Pinion Que lamentable En serio Que Lame Que Lame Lamentable De hecho Ah Vale Está bien Que hayan Está bien Que hayan Querido respetar La esencia De lo original Y todo lo demás Pero Hombre O sea Si hubiesen colocado Por ejemplo Si hubiesen dado Con la esencia Con la base De Platino En vez Con la base De Diamante y Perla O sea Vale Si hubiesen dejado Lo que es Si hubiesen Por ejemplo Conservado Solamente La historia De Dialga y Palkea Y haber dejado Lo del Giratina Y el mundo De distorsión Para el postgame Pucha Yo personalmente Me hubiese alegrado Bastante Es verdad Ese pequeño cambio De hecho Incluso Le daba algo más De vida Al juego De hecho Pero el problema Es que Tampocas novedades De hecho Estos remakes De hecho Que es imposible De hecho Puedes llamarlo Un remake Es imposible Para mi Me sigue siendo imposible Me sigue siendo imposible Llamar a este juego Un remake Hecho y derecho Personalmente hablando Y mucha gente Se toma mal Este Esto es lo que digo Se ha tomado O sea Por lo menos en Twitter Mucha gente Se ha tomado Muy mal Esto Se lo ha tomado Demasiado mal Pero es que Lo peor de todo Es que Hay muchos Que han intentado Defender este juego De manera Pero lo han hecho De manera pésima Lo han hecho De manera pésima Para aclarar De hecho Porque directamente O sea Está entrando A defender El juego Directamente Más que nada Para intentar Hacer un control De daño Pero al final En vez de eso Lo que terminan provocando Es que simplemente Queden Queden retratados De hecho Y yo soy Amante Amante de la saga Pokémon Yo soy muy amante De esta saga Pero Tampoco voy a O sea Tampoco Voy a estar aceptando Todo lo que Game Freak Haga O quiera hacer Directamente con la franquicia De hecho Si hay que decirle Oye viejo O sea Oye viejo La estáis cagando Aquí con el juego Tenemos que decirlo De hecho Que por algo Somos fans De hecho O sea Se puede hacer Una crítica constructiva Del juego Pero Sin intentar Ofender a nadie Sin intentar De hecho Atacar a los creadores Simplemente decirle Oigan chicos Oigan chicos O sea O sea Miren Este juego Si No es Este juego Pudo hacer Un muy buen juego Pero el problema Que ha tenido Es que directamente La base Que la cual Han tenido O sea Hace una base Que no No es la mejor No es la mejor Y punto Así de simple Y esto se viene Repitiendo De hecho Desde el tiempo Desde mucho Desde incluso O sea Desde antes Que De que la saga Pasara directamente A la Switch De hecho O sea Antes Incluso Se le apoya Solo en Shield También Porque ya O sea Incluso En poco Let's go Fue peor Porque Que pasó Con Let's go De hecho O sea Let's go De hecho Tenía una premisa Muy buena Era una premisa Muy buena El juego De hecho El apartado El apartado Visual Era super bonito De hecho Que a mi Personalmente Lo sigo considerando De hecho Como el mejor Apartado El mejor Apartado Visual De la saga A día de hoy Pero tiene Un sistema De Tomando El sistema De captura Y farmado De Pokémon Go Creo que fue El peor Error De hecho Que cometieron Los chicos De Game Freak Con el juego Fue el peor Error Que cometieron De hecho Y es más El juego Es divertido Pokémon Let's go De hecho Es un juego Muy divertido De hecho Me encantó De hecho El tema De la sidequest En la torre Pokémon De hecho Es la sidequest Que personalmente Más me gusta O sea La aparición De Lore Que está justamente Llegando al túnel De roca También me parece Maravilloso Eso Ese detalle Me parece Espectacular Pero esto Lamentablemente Palidece Por O sea Por la mala Por la mala gestión Con el juego Por la mala gestión Que tomaron Tomaron Mucha mala gestión De hecho Con Let's go Pikachu Let's go Eevee De paso Más que incluso La Pikachu Y Eevee De hecho Los dejaron Pero rotísimos También Están rotísimos Los dos Que eso Eso incluso Te Al final Te rompe Cualquier Iniciativa De desafío Con el juego De hecho Que eso Es lo peor Te rompe Cualquier Iniciativa Esa es La peor Parte Y Y Ni hablemos Del Real Family Friend De hecho Yo no tengo En control De los reales Family Friend Pero Pero De verdad De verdad Si hay que decirlo De hecho Nunca en mi vida Había visto A un personaje Con tan poca alma Nunca había visto A un personaje Con tanta falta De O sea Con tanta falta De De personalidad Nunca había visto Un personaje Con tan Con tan Compartemente Nada de alma Bueno Para los estándares De esta franquicia Al menos jamás Había visto uno así Jamás Pero bueno Game Freak Siendo Game Freak De hecho En momentos Cuando no debería serlo Pero bueno Es que se le va a hacer También Bueno Si consideramos También De que O sea De que Directamente Sea así Vale El juego Se hizo Para poder Atraer a gente O sea A la gente De hecho Al público De Pokémon Go A decir Verdad Pero No estoy Nada de acuerdo A decir Verdad De hecho Con esa filosofía De hecho De estar Atrayendo A gente De un público Ya Ya sea De una plataforma Establecida De hecho Cuando tranquilamente Se podría haber hecho Para todos los públicos En general Del Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Pues ha sido Un punto muy bueno En ese sentido Pero bueno Nada que hacer Antike Remoray Interesante Ok Vale Aquí tengo que Estar primero Aquí con Inferno Tengo que destacar El Remoray Y con Y con Luxury Tengo que destacar Al Mantike Vale Entonces aquí Chispa aquí Al Mantike Y su Ultra Puño Loco Al Remoray Un crítico Que no es necesario De ser Verdad Pero bueno Ya que estamos Ok Vale Nuestro Miss Magio Está en nivel 54 Boom Y explota Vale Lux Resube Nivel 56 Oh Buenísima Va a aprender Tritular Eso es bueno Esto si me gusta Ahora Ahora En que nivel Después aprendí A Wildchart Creo que Si no me recuerdo Sabes cuando En la partida De hecho La que tengo Con la cuenta Original Creo que lo aprendí Como cerca En nivel 80 Si no me equivoco Por ahí Por el nivel 80 Creo que aprendió Wildchart El El bueno De El bueno Del Ox Del Ox Creo que fue Ese nivel No me acuerdo Ahora mismo Marinero Luar Ahí va el amigo El compita Fibas E insisto Este juego De hecho Por el tema Musical Está buenísimo A decir Me gusta Muchísimo La parte de música Que tiene el juego Como remasterizaron La música De este juego Me ha gustado Bastante A decir Verdad Pero es que Pero es que Es que de verdad Me cuesta Mucho Poder Decir cosas De decir cosas Buenas Del juego Sin resaltar Lo negativo Ese es el problema También En este juego Lamentablemente Resaltó Para mi Resaltó Más Lo negativo Que lo positivo Yo entiendo De hecho A la gente Que le haya gustado Los juegos Yo entiendo Mucho A la gente A los que le gustó El juego Y no tengo Nada en contra De hecho Me parece Maravilloso Ay Mierda Hidropulso No me confundas No me confundas Vale Ahora Giga drenado Ven acá Muchacho Tremendo Damage Que le hicimos Aquí al Pobre gastrito Bueno Un daño por 4 Así que Pero es que De verdad Cuando digo esto O sea Desde que Me cuesta Me cuesta Hasta el momento De hecho O sea Poder darle Cosas Cosas positivas Al juego Es porque Realmente Me está costando A decir verdad Un macho Ok Vamos aquí Giga drenado Miramos De un golpe Wow De un solo golpe Ah Genial 42 Me gusta Oh Perfecto Guerra dragón Eso Si Me gusta Bien Gabaita A ver Vamos que le quitamos Quitemos el ataque de arena Bien Guerra dragón A todo esto Cuantos caramelos Rados tengo Porque si me da Si me da Los monos De hecho Lo voy A ver Lo puedo Subir De nada A base De caramelos También Cosa que No me gustaría Ese Verdad Pero Así como van Las cosas Vale Tenemos 9 Y está A 6 niveles De hecho De Evolucionar Está a 6 niveles Si Dejámoslo sin efecto Si Porque aquí ya no Ya no estamos Más en hierba verde Al menos por ahora En hierba alta Por lo menos Eso está bien Y llegamos a Cannaval Ah no Este no es Cannaval Esta es Ciudad Marina Es Cannaval City Pero esta Está mala ¿Qué le estás diciendo? Porque estoy en Cannaval City Hey colega Algo me dice Que tus Pokémon Son bastante fuertes Oh perdona Que ni me he presentado Me llamo Me llamo Flame Y formo parte Del alto mando De la liga Pokémon Y ahora que te tengo Enfrente Si fico que Tú serías capaz Verás El líder De gimnasio De esta ciudad Ha perdido La chispa Últimamente Dice que no encuentra Con trincantes Que estén a su altura Y pasa las horas Muertes Reformando el gimnasio Por puro aburrimiento Luego se produjo El apagón Imagínate Apaga y vámonos Sabes por donde voy ¿No? ¿Por qué no le haces disfrutar De un combate Tan ardiente Que le devuelve La pasión Por luchar Confío en ti Vale Flame Cuídese mucho Mi pana Cuídese mucho Mi compa Que Arceus Lo bendiga Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es Pasamos el objeto Aquí Al bono de Gabay Cierto Pasamos a Gabay De aquí El gimnasio De hecho Por el momento Está cerrado Así que No podemos acceder A él Pero Lo que sí Podemos ir Podemos ir directamente Al faro Donde nos dijo Flint Donde se encontraba Nuestro Nuestro buen amigo Nuestro buen amigo Mineto Digo Faulkner Perdón Volker se llama aquí ¿Verdad? O era otro nombre Que tenía este muchacho En inglés No me acuerdo Ahora mismo Así que ¿Pretendes afrontar El reto de gimnasio De Ciudad Marina? Vale Está decidido Si veo que eres Demasiado débil Para mí Iré a desafiar La Liga Pokémon Ya acabo de renovar El gimnasio Así que No me queda más Que hacer aquí Lo que más deseo En el mundo Es disfrutar De combates emocionantes Que sepas Que no me contendré Tendrás ocasión De comprar Por qué me consideran El líder de gimnasio Más fuerte de Sino Nos vemos Minato Cuídese Nos vamos a enfrentar El rayo amarillo De la hoja Vale Entonces Nos vamos Nos fuimos de aquí Vamos a ir al gimnasio Si de hecho Vamos a ir al gimnasio Chau Voy a tratar de hacer El gimnasio Por lo menos Lo que queda De vídeo Para no tener Que estar Extendiendo Más de la cuenta Es de verdad Este ya debería ser Capítulo Ya debería ser El episodio Creo que debería ser El 19 Si no mal recuerdo Debería ser El 19 creo De este Let's Play Ahora Un Aquí había alguien Si no mal recuerdo A ver Creo que nos daba Un objeto bueno A ver Este muchacho Ah vale Porque el reloj Vale A ver Naturaliza seria Ah vale Este tipo Quiere un poke De naturaleza seria Quiere un poke Que sea serio Inferno Por Mis cojones No me Esto no es el camino Vale Vale Entonces Ahora Aquí recuerdo Que había Alguien Que me daba Cosas Acá No recuerdo Ahora mismo A ver Ah vale Si Esta pareja Hablan Sobre Hablan Sobre Cyrus Aquí Se va a Entender De hecho De que Cyrus Realmente Era Procedente De Ciudad Marina Lo cierto Que me ahorro Se fue Uy Esa charla De un rato Me vuelve una charla Bastante funable Mija Que quiere que le diga Crecimiento Aquí una charla Muy funable Aquí está Flynn De nuevo Ey Que hay Por fin Ha regresado Y parecía más animado La verdad Creo que ha notado Tu fuerza Inmediatamente Seguro que está Emocionadísimo Ante este combate Recuerda lo que tenés que hacer Recuerda a un combate ardiente Y que le vuelva la pasión Por luchar Bueno colega Te espero en la liga Pokémon Nos vemos Flynn Cuídese mi muchacho Cuídese muchacho Que vaya bien Ok Vamos a ver Uy Yo recuerdo que este gimnasio Es un dolor Un dolor De muelas Ah no Era así Ahí sí Recuerdo que este gimnasio Es un dolor De muelas Pero tremendo Es cierto De la misma Es por los pulos Que hay que resolver De hecho Y además Son bastante entrenadores También Eso sí El fondo De este gimnasio Lo encuentro espectacular El fondo De este gimnasio Es espectacular De hecho Lleno de engranajes Y todo lo demás Puy Ni el 44 Nosotros estamos en el 42 Pero como nosotros Somos culentoso Y no lo matamos El desgraciado Dios Al menos Al menos le bajamos Al menos le bajamos La velocidad Oh no Esto me va a doler Au Vale Esto es aquí Caradragón Ahora Fuya Adiós Pachirisu Bien Amigo Pachirisu Fuera Le di La moneda Al chompirá ¿O no? Ah Ah Si La tiene equipada La tiene equipada Objeto me quedó aquí Ah La piedra Trueno 449 449 De hecho Tenemos ahora mismo Esos 449 No los pienso gastar Al menos por ahora Let's go Vamos Bien Vamos a ver Que nos depara aquí Vamos a ver Que nos depara aquí Mr. Mine Esto no me lo esperaba Esto me va a doler Mr. Mine Aparte que este juego Es tipo Ada También Aguanta el cabrón Ah vale Va a empezar Retirando pantallas Ya Eso ya no me gustó Demasiado A ver Intentamos hacer un retroceso Creo que este Mr. Mine Parece que tiene filtro Holy shit Me saco No 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 Aquí Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar aquí Si o si Hay que cambiar El daño El daño que hizo Fue demasiado Con el Energy Bola Es verdad El Energy Bola Pega demasiado Consideramos también De hecho De que el Energy Bola Puede incluso Bajar la defensa Especial También Así que Ahora Mr. Mine Arde por favor Mi muchacho Son Al nivel 49 O sea Al 59 Perdón Hasta allá Casi En el 60 El muy cabrón Vale Entonces aquí Vamos aquí Un poquito Con la Leche Mumu Nos quedan Ocho Leche Mumu Todavía Así que Sigue siendo Muy débil Gabay De decir verdad Sigue siendo Demasiado débil De hecho O sea Pucha Parece en el 42 Me gustaría Que estuviera Estuviera ya En el 48 Saca Ay no Nos van Nos van a intimidar No Eso me va a doler Eso va a doler No Duele Esa intimidación Duele Cerro temblor Bueno Para este Intimidador Le hicimos Bastante daño También Me imagino Con terremoto Lo matábamos Con terremoto Lo matábamos Fijo Con terremoto Era Un que yo Limpio Vale Ahí va El Chompiraz Chompira Evoluciona Por favor Evoluciona Luego Por favor Mi muchacho Chompira Mi muchacho Evoluciona Por favor Evoluciona Chompira Por favor Por lo que más Quieras Tengo que dejar El volumen Del micrófono Porque en caso De que Si Porque tengo El presentimiento De que El sonido Se va a escuchar Pero demasiado Saturado Un Pikachu Ok Típico De estos entrenadores Fan De Pikachu De estos Pikafans Vale Por lo menos Somos más rápido Que la Ratita Cookie Así que no es malo Rata Con hepatitis Vete de aquí Rata De dos patas Ahí viene otra Rata De dos patas Somos más rápido De una Rata De dos patas Pues ya vamos Que casi Casi 30 minutos Ya vamos De capítulo De hecho Este capítulo Se va a extender Algo más De lo esperado A ese Siento que se va a Extender un poquito Bastante Así Verdad Oh vale Ni a 43 Vale Está a cinco niveles Ya Lo cual me parece Espectacular De hecho O sea bueno Sigo estando En esencia Sigo estando Con un poco menos De hecho Sigo estando Aún con un poco menos A ese Verdad Pero es que La verdad Mientras pueda Dar la experiencia A Garchomp Mejor todavía O sea Gabite Perdón Gabite Y también De paso Tenemos más Dineros También Está aquí En donde Nos enfrentamos A A Borkner Ok Uy Raichu Uy Esto puede doler No No Ni tanto Porque Raichu Aparte que Raichu Es tipo Eléctrico No nos va a afectar Demasiado No nos va a hacer Demasiado Daño Bum Joder Joder No te paralices Garchomp Garchomp No te paralices Bum Bien Ese es mi Ese es mi Garchomp Ese es mi Tiburoso Ese es mi Tiburoso Vamos Vale Entonces Queda otra leche Para nuestro Amigo Gabite Let's go Vamos Ahora Tenemos que ir A este De acá Uy Recuerdo Que llegar Aquí a este Último Recuerdo Que es Más o menos Cachito Y la Pelea Contra Volkner Igual Es Mea Complicada Igual Igual Es algo Complicada La Pelea Contra Volkner Cadabra Vale Entra Cadabra En escena Ah Vale Este Cadabra Tiene Shockwave Es Onda Onda Volkner Si no me Creo que es Y también Y también Puede aprender El rayo Carga Uy Un ray Chupada Parece un ray Chupada Vale Ahora Terra Temblor De acuerdo El golpe Duele El golpe Debo admitir Que duele Bastante O sea Tampoco Es el Golpe Más fuerte Del universo Y nada Parecido Pero aún así Duele Su buen Resto Ojalá Que en este Juego Puedes Dar Un huevo Suerte O sea Lo que hubiese Servido Después Para el Postgame Tampoco Tampoco Más fuerte